Los yogur y postres Soprole te traen una super promoción Batman. Abre y gana fabulosos premios juntando las tres partes de... Auto Cero Kilómetro. Compactista. Más de 100 Batmóviles con motor. Millones de pesos en efectivo. 10.000 relojes Batman. Y más de un millón de mágicas holografías de cobro inmediato. Abre y gana con la super promoción Batman de los yogur y postres Soprole.